Hola, ¿qué tal? El gobernador en la noche está hoy en Caracolí, en el Magdalena Medio Antioqueño y el encargado de representar al gobernador Luis Pérez Gutiérrez es el secretario de salud del departamento Carlos Mario Montoya. A Caracolí se le conoce como tierra de paz y gente amable. Imponente yace el frondoso árbol de Caracolí con cuya madera se construyeron los primeros ranchos de una población al lado de la carrilera y que luego se convirtió en el municipio de Caracolí. Una población del Magdalena Medio Antioqueño, fundada por Rodolfo Ceballos en 1976, posee 5.000 habitantes que sobreviven de la ganadería, la agricultura y la minería. Sabemos que el ferrocarril de Antioquia generó mucho empleo y era una fuente de ingresos para todos los caracoliseños porque cuando existía el ferrocarril la gente salía a vender gaseosa, a vender queso, a vender jalea, todo esto. Por eso yo digo que el ferrocarril para nosotros representó en la economía de Caracolí su desarrollo. El sonido del tren que invadía los valles y montañas de esta tierra de paz y gente amable se escuchó por última vez en 1998. Desde entonces los motorrodillos ocupan el lugar del tren y son el medio de transporte más común usado por campesinos para llevar sus productos al pueblo. Y a esta hora hacemos contacto con el municipio de Caracolí donde avanzan las actividades y nuestro envío especial Benjamín Pelayo ya está con el gobernador en la noche. Hola Benjamín, cordial saludo. ¿Qué está pasando allí? Carlos Inteligentes, muy buenas noches desde el municipio de Caracolí. A esta hora saludamos al doctor Carlos Mario Montoya, gobernador encargado, gobernador en la noche para esta región del Magdalena Medio. Doctor, buenas noches. Bueno, ¿qué está sucediendo en el municipio de Caracolí? Muy contentos, pusimos a trasnochar al municipio de Caracolí hoy. Hicimos un trabajo muy importante con la comunidad, los adultos mayores, contamos lo que veníamos haciendo en materia de acueducto, alcantarillado, mejoramiento de vías, cancha, una nueva unidad deportiva, nuevo centro día, recursos para el hospital. Hicimos un consejo de gobierno donde revisamos todos los otros temas y ahora estamos ya en un momento de diversión con toda la comunidad. Muchas gracias y felicitaciones por esta gran jornada del gobernador en la noche del municipio de Caracolí donde además se presentó la campaña cero quemados con pólvora en esta Navidad. No queremos quemados con pólvora en esta Navidad 2017. Esto es del municipio de Caracolí. Carlos, televidente, siga usted con más del gobernador en la noche. Muchas gracias, Benjamín, por el reporte. Cada día en su visita al respectivo municipio, el gobernador en la noche verifica el avance de las obras que son cofinanciadas entre Gobernación de Antioquia, el municipio respectivo. Particularmente allí en Caracolí hay diversas obras que están avanzando para beneficio de la comunidad. Numerosas y muy importantes obras se empiezan a ejecutar por parte de la Gobernación de Antioquia en el municipio de Caracolí, integrando siempre el componente humano que ha llevado alimentación y transporte escolar a 500 estudiantes de esta población, además del apoyo al adulto mayor. El plan maestro de colectivo alcantarillado, una primera etapa de alcantarillado, un proyecto por 3.400 millones de pesos. Estamos con Indeportes y Coldeportes, un proyecto de una cancha sintética por 1.600 millones de pesos con gimnasio al aire libre. La principal vía de acceso al municipio ha sufrido grandes afectaciones por causa del invierno. En la actualidad, la Gobernación de Antioquia realiza la remoción de derrumbes y construcción de un muro de contención en la vereda Cascarón con una inversión superior a los 600 millones de pesos, lo que permitirá recuperar la bancada. Es muy importante porque los dos carriles son vitales a la hora de pasar por ahí. Es muy importante porque es que eso es la vía que va para el pueblito, para Caracolí, no es mucha importancia aquí a ver María. En cuatro años de la administración, pensando en grande, se tiene proyectada una inversión cercana a los 7 mil millones de pesos para el municipio de Caracolí. Y a los habitantes de Caracolí, cuyo gentilicio es caracoliseños, también les consultamos qué piensan de la visita del gobernador en la noche a su municipio y qué opinan de esta política pública que busca garantizar la seguridad, la convivencia en todos los rincones del departamento. Esto nos dijeron. Muy bueno, muy importante porque nos van a dar muchos proyectos, va a ser muy importante para nosotros, para el adulto mayor. Bueno, pues me parece muy interesante por todos los proyectos y las cosas que viene a entregar al municipio, porque nos da la oportunidad de mostrar la cultura que tenemos en el municipio, en cuanto a deporte también. Muy bueno los detalles que han traído, todas las cosas para el adulto mayor, todos los regalos muy buenos, muy buenos. Recuerden que esta línea telefónica está disponible diariamente para ustedes desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana para que se comuniquen desde cualquier lugar del departamento. Mañana el gobernador en la noche irá al municipio de Guadalupe. Le corresponde a Tele Antioquia, nuestro canal TV en grande y su gerente Mabel López. Allí estaremos con programación especial desde las 8 de la noche. Nos vemos mañana desde Guadalupe. Que tengan una feliz noche.